¿Cuánto vale esto? ¡Muertos! Totalmente un balanceado este ítem Este parche va a ser bueno Warriorlandia, te lo digo 300 de vida ellos, ¿qué hablas? Sí, sí, chilling, la verdad Si desean Ditovera de Cés Con el Shifter y Fatalis No, ya te digo Yo seguro que el Shifter va a haber Porque yo creo que Pigs de Skadi y Amucen Tendrían que comprarse eso Básicamente, ¿sabes? Es muy bueno, Julio Eres, eres, correcto O sea, ¿qué quieres que te diga? No sé Sin más Voy con la nueva skin de Cupido esta Y me ha dado power, ¿sabes? Extra power Joder, qué cagada, tío Esta mirada tiene mucha P5, tío Tiene una P5 para nada Me ha tardado como mucho en limpiar ellos Nosotros muy poco gracias a tener el El mannequin, te lo digo Ok No sé, pero... Lo bien que me lo voy a pasar Con Arturo día 1 Arturo día 2 Arturo día 3 Con el puto Gladys Va a ser increíble, tú Qué pena Estoy muy loco A ver si podemos presionar aquí algo O qué Ah, ese tío no Ese tío es de luego que no Y yo Van en level 3 Ahí está Pits Está bien Bien, bien, bien Si le cancelo Aunque no sé si quería en realidad Ahora que banea a Arti en vez de Jormung No, no, no Que Arti es una mierda contra Arturo Mira lo que estoy haciendo este pago Que me da igual que no me deje tirar Dashes Pero no me gana nunca la presión A ver, tío, está bien y tal Pero... Eh... Jormung es... Bueno Es mucho peor Es mucho peor jugar contra Jormung Si no puseas A ver si no viene nadie a joder aquí Bien Vale Bueno, está bien Supongo hay que irse y ya está Ya hemos griteado demasiado Vámonos Está muerto mi compa Rota un apolo medio Clásico Apolo medio Sí, sí, por eso Un apolo medio con la ulti Rota aquí Rota a polo a medio, ¿sabes? No, no Rota a polo medio aquí random ¿Sabes? Ataca, colega Pero, tío ¡Pero, tío! Madre mía Este Lancelot como agente Guajaísimo O sea, que no se haya llevado aquí ninguna kill El Lancelot este es Lo más triste que he visto en mi vida, la verdad Y me he salvado aquí, bien Antes muerto, pero él también Bien Bastante bien, la verdad No sé Es que me he equivocado de Will yo encima Tengo que hacerme así, gente ¿Qué cuánto me dan? 400 Voy a venderlo Uy, uy, uy Cómo le ha pasado con el Arturo, tú ¿Quién ha muerto? Ha muerto un par, ¿no? Ya, si te la ganabas, vaya a 0-3 Ahora me he equivocado de Will, gente Uy, cómo le va a pasar con el Arturo Uy, 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 uy Pregunta rápida ¿Me puedo curar con la misma habilidad con dos personas? No, en el Distintor Stallion no Eso antes se podía, creo, ¿verdad? Al principio de todo Pero no, no, está nerfeado Con el nerf que toca, la verdad Pone This can only happen once per ability Pero eso, una vez por habilidad No pone one per ability en player, ¿sabes? Ya está hecha a costa A eso me refiero Que debería especificar que solo te puede healer uno Bueno, uno por habilidad ya es suficiente, ¿no? Porque si fuera uno por habilidad y player Significaría que te puede curar 50 veces, ¿sabes? ¿Lo entiende o no? Sí, sí Pues eso Ok Dios Que locura el puto HP5, tío Es que hay mucho, ¿eh? HP5 Ah, ¿también me cura maná? Sí, sí Cura maná Tú, que me cura maná también esto ¿Qué dices? Pero solo un 2% ¿Tanto se nota? Realmente Eh, hombre Si mi habilidad gasta 50 de maná Y me estoy curando 14 Se nota un huevo, cabrón Sí, sí Se nota, sí No sabía que se notaría tanto, la verdad Es una puta locura, tío Y encima tiene cool Oye, vaya fumada de ítem esto, ¿no? Lo malo es que tiene pocas physical props Pero vamos Sí, no es muy... No es muy tanqueo, ¿eh? En realidad Es como un poco baiteo Es como, bueno Un híbrido Pero a la vez Supongo que el healing es como compensar un poco eso En realidad ya está Sí, estoy tirando a mirar de todo el rato, tío Ok Qué puta locura Está todo el equipo en izquierda, por cierto Sí Ok Aquí hemos matado a Freya Ya no Y ya está Para hacerme esto Aquí vamos muy bien Lo que pasa es que el Thor se ha llevado 3 kills ya, tío ¿Qué coño está pasando con el Thor support? Se va con la misma pasta que tú Y que yo Mejor Bueno, pero es un support de Selving Martin, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí Se cambió el nombre Lástima Egridea mucho Pero tampoco podía salvarme Así que le hemos forzado a Ulti Eh, Freyaul Ha estado bien Normalmente gente no me haría el Stormseeker, me haría el Ichaibal Pero como estoy contra Freya y bajarle 5 de Physical Power, pues como que no me... Que tiene, tiene bajas en Magical, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto? Mira Más Creo que es más Magical que Physical Pues no está mal No, me da igual Pero es 40 No está mal, no está mal, ¿eh? Pero bueno Yo que sé Voy a hacerme el Stormseeker igual Que me da más error ¿Puedo hacer ese ítem para tir? Eh, hombre Deberías hacerlo yo creo Por lo menos Por lo menos probarlo Y luego ya ves que pasa No le ha llegado, tío, por nada El puto hit Si le daba el Stungent estaba muerto Pero no le ha dado Un loop Bueno, vamos a junglear O sea, bueno, es frío Se lo presiono aquí un poquito, ¿no? Mejor Sí ¿Qué dice Jorge? Soy yo, soy con mejor calidad en Kick que en Twitch No eres tú, brother No eres tú ¿Y este tío? ¿Glitchando el verde? ¿No se la ha llevado la Easy, Miguel? ¿Quién se la ha llevado? ¿El Chintial o qué? Necesito pegar, gente Necesito pegarle a Freya Freya es un personaje que quiere boxear No entiendo qué está haciendo Perdiendo por ahí los compás Sí Bueno Con ese ítem Está rotísimo Eh, 10 segundos Ese de, Miguel Thor Freya Utsh Joder, macho Apareció el pavo Este no lo he visto por detrás Me cago un dios ¿Qué es lo que va de esto? Me cago un muerto ¿Qué es lo que va de esto? Totalmente un balanceado de ese ítem Lo van a nerfear Pero ya de ya Y además no voy a jugar Ni nada duro Me refiero el daño De la pasión del Gladys Pero también se lo pueden hacer Los mágicos, eh También se lo pueden hacer Los mágicos Por eso Que Artie también lo lleva Debería ser mejor que tú Incluso Artie Con ese ítem, ¿sabes? Pero claro Le sacas dos K de pasta Tiene dos habilidades Que no No se cura Eh, fue o no Sí, es verdad Pero tiene algunas Que te cortan a ti también ¿Sabes? No, ya, ya Qué macho y la peste Pero bueno, me dio la kill igual No sé si probaré esto, tío No sé si probaré esto, tío No sé si probaré esto, tío ¿Qué quieres probaré? El Shifster Luego un Onis Y de último un Pride Me voy a hacer Yo estoy haciéndome súper pronto Voy a probar El Fatalis para probarlo Un poquito A ver qué tal Lo que pasa es que tengo muy poco stack del Torpsicker Porque no estoy peleando contra nadie, tío Estoy contra una Freya Y la Freya huye, ¿sabes? Hostia, mira Si no estaba contra una Artio ahí Me hacía los dos cien por cien Y yo estaba a uno de vida Pero cien por cien, ¿eh? Sí Pongo la mano en el fuego Hostia, el Fatalis funciona también con los Minions de la jungla Let's go Pensaba que era solo contra dioses, tío Pongo la mano en el fuego ¡Qué divertido! No, qué divertido Vamos a robarme Puto lujo, tío ¿Qué es ese Blink random, tío? En fin Binding por lo alto Pues no me hacía Binding tampoco con... Con... Lo diré El Chase es divertido, gente ¿La gente se hacía Binding usará Shifters ahora? Sí, sí, cien por cien Yo lo voy a hacer con... Con tir, vaya Es que para qué harías Binding en vez de Shifters? Te da más vida Más power Más defensa Y HP 5 ¿No abriste bien la morada? No, no ¡Viva Fatalis, chaval! ¡Let's go! ¿Te pasa bien, Gorgio? Pues bastante, la verdad Me ha tenido que venir tu arte para matarme Estaba peleándome contra tres, tío Y he ganado, por cierto, contra tres Ha tenido que venir el cuarto Y mira que llevas una mierda, eh, Rick ¡Milencia! ¡Ay, Dios! Ha estado bien Está aquí tu compa, eh ¿Qué hago, bicho? Volte a matar y matarlos a todos ¿La freya tiene ulti? Eh, pues no lo sé La verdad La había gastado Pero supongo que la tendré antes Matas a ese también Ah, pongo ulti down A lo mejor ¡Taki, taki! Bueno A lo mejor viene a suicidarse, literalmente, ¿no? No sé por qué No sé por qué ha hecho esto, la verdad No lo sé, pero ha sido raro, me cojones ¡Ha sido raro, raro! Ni pana Que yo... Creo que el Ancelot es subnormal, tío Sí, sí, sí Lo que pasa es que va 8-4-10 Y parece bueno Debe serlo Sí, seguro Debe serlo, gente Qué frescura Qué frescura, qué frescura, gente El Fatalis de vuelta Vuelve el War Chimaine a F Mi gente Necesito ver a cuántos Es muy divertido Es muy divertido el Fatalis, tío Te permite un chase Demencial, loco Demencial ¿Cuántos tengo stacks? Ya tengo 12 stacks Gente por defecto ¿12? ¿12? ¿Con escupido Y con el last tengo 21? Ok 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 No me ocupa No me ocupa la verdad A ver si el círculo que mete el Thor El Runeforge, supongo, ¿no? Sí ¿Te puede ir todo el mundo de War Chim? Ese va con stun Vaya el Thor Voy para allá Vale, el Thor se ha pirado entonces ¿Está jodido? Voy a pirar yo lo de medio Yo te estoy saliendo la isla de apoyarte Sí, no pueden hacer nada El Lancelot está trolleando A ver ¿Se muere el Lancelot? No creo Espera, a lo mejor escapa, ¿no? Ultimate Thor Este está muerto Sí Timo del Ravana Ravana Dish Sigue, sigue, cabrón Es que yo que sé No me he fiao de que me pegan a mí la torre La verdad No me fiao de que me pegan a mí la torre Para tirar para adelante El puto batalla Es lo más divertido que hay, ¿eh? En la hostia, en la hostia Y para tirar para atrás también está bien, ¿eh? Bueno, ya Para tirar para atrás es peor Pero me refiero para Hostia Cuando me refiero a tirar para adelante Me refiero a ganar el batalla Sí, sí, sí Si pierdes la dinfa y estás jodido Es un ítem menos, yo creo Ya, pero bueno Es que te da mucha movilidad para esquivar cosas también, tío ¿Sabes? Es que esa es la cosa ¿Te molesta más hacer el peel? Sí, estaba esperando a que respawneara ¿Sale ya? Pues sí Voy a hacer esto primero ¿Ya lo hacéis vosotros, no? ¿O qué? Sí, con un chintián lo voy a hacer Vale, espérate, ahora voy para allá Voy a base primero por el starter Que ya hago... Ya hacemos el fire gold También que hago starter de level 20 de fundí ¿Por qué mi chintián es un solo laner y no un support? Mira la build que lleva Mystical Phoenix Shifters ¿Sabes? Es mi amor Creo que es esto Sí, sí De luego Vamos a hacer el fire gordo, tú Hay que ayudar a ese tío Pues ha muerto, tío El año pasado Un ki de Thor, perdón No le dejo bachear No tiene biche el rabano, ¿eh? ¿Hace fire? Sí, ¿no? Hay que hacer la bomba que se acaba Sí, sí, da tiempo Tanquea esto ¿Te curas con esto? ¿O es solo un dioses? No, no me acuerdo Ahora cuando hay una ramada de ulti No sé dónde va a blinquear, dog Ah, mira, en medio Pues más free ¡Más free! Creo que no necesito más defensa mágica, ¿no? Creo que me voy a hacer un gladi de último A ver, hay una freya Ah, no No te fíes que luego empieza a burnear eso Ahora mismo seguramente de pena, pero Bueno Me has robado el puto parpe del rabano a mierda Vale, pues que pushe esto Me hace melones igual, Miguel No necesito más cooldown Pero la pasiva del otro gladi está muy bien Igual en vez del shifter Nada, pero es que el shifter está muy bien Y no me da cooldown Habría que ver las builds y tal Que chinguea, para que pushearan abajo tiene un anillo Y ahora tarda muchísimo en llegar aquí La build Pero bueno Preyavis Preyavuji también Y ya está muerta, ¿no? Bueno, no quiero ultiar, por lo que sea A lo mejor no la tenía, la verdad, gastarrando Joder, mi sis está fatal Ay, mierda, la he tirado mal Eso va con stun Mira, yo aquí voy el chase Todo tranquilo, ¿sabes? Left click for the win Yo estoy finishando Yo tiro corazones ahí Con amor, con amor Como me baja tanto la vida Sí, él está preocupado, ¿no? Este es un animalada Es un animalada, el gladi ese O sea, me van a ganar Arturo 100% Un animalada, el Vuitton Cuidado